Iniciamos una serie de casos clínicos neurooftalmológicos con el fin de ir describiendo la totalidad de la neurooftalmología caso a caso. Este primer caso se trata de una mujer de 35 años con unas anomalías pupilares que consulta por un dolor en la zona supraciliar derecha que refiere a un cierto edema palpebral que en realidad no existe desde hace un par de días y con cefalea y dolor periocular. Posteriormente esa cefalea ha empeorado y explica en el mismo ojo episodios de pérdida visual transitorio que duran pocos segundos y que se recuperan por completo y que al hacer la exploración clínica la agudeza visual es buena de 1.0 en ambos ojos y se aprecia esta anisocoria con una pupila derecha más pequeña y que es algo mayor esa anisocoria en la oscuridad así como la presencia de una leve tosis derecha. Ante la sospecha clínica de un síndrome de Horner doloroso se procede a la instalación de cocaína en colirio al 10% que produce un incremento de la anisocoria dilatando la pupila sana y generando muy poca dilatación en la pupila patológica. A reseñar que el diagnóstico del Horner doloroso agudo muchas veces no es necesario hacer el test de la cocaína es más, hay que ir ligero en el procedimiento diagnóstico y que aunque en todos los tratados se comenta que una de las opciones diagnósticas es el uso de apraclonidina en 1% que genera una anisocoria reversa es decir, dilata la pupila patológica y no dilata la pupila sana es necesaria una denervación de unos días para que pueda obtenerse un resultado positivo teniendo en cuenta la urgencia o la emergencia de dicha situación no se aconseja utilizar el test de apraclonidina en estas situaciones. Ante la sospecha de un Horner doloroso lo primero que hay que descartar siempre es la disección carotidia bien sea en los vasos en la arteria carotida extracranial o en la intracranial aquí podemos ver en la imagen diversas imágenes en la imagen de arriba a la izquierda con la flecha negra vemos la imagen típica de la semiluna en la resonancia en la parte de abajo vemos la disminución del calibre también en la arteria intracranial y en la derecha podemos ver también una disminución del calibre en este caso después de la bifurcación carotidia existen una serie de factores predisponentes para la disección carotidia como están listados en el cuadro de la izquierda que incluyen antecedentes de hipertensión arterial manipulación cervical o traumatismo antecedentes de migraña enfermedades del tejido conectivo como el síndrome de Reldarlos el síndrome de Marfan o el pseudoxiantoma elástico o bien otro factor que puede ser predisponente es el tabaquismo dentro de las manifestaciones clínicas que podemos apreciar se aparece un síndrome de Jorn en un 50% de los casos en muchas ocasiones refieren a maurosis fugax unilateral del mismo lado afecto hay dolor facial que puede ser periocular o facial o en la zona del cuello también conocido como carotidinia en un 70% de los casos puede haber tignitus y hay que tener presente que en un 50% de los casos pueden aparecer síntomas de accidentes isquémicos transitorios o bien permanentes entre los cuales el más severo sería el infarto hemisférico puede haber también asociado parálisis de pares craneales bajos sobre todo el glosofaringio, el hipogloso y ocasionalmente puede haber parálisis oculomotoras o diplopias transitorias por isquemia orbitaria que es poco frecuente respecto al tratamiento médico de la disección carotidia se pueden utilizar antiagreantes plaquetarios o anticoagulantes sin acabar de aclararse aún recientemente cuál de los si hay alguna superioridad de uno respecto a otro pese a ello existe una tendencia a utilizar anticoagulantes si la disección es intracranial si a pesar del tratamiento médico siguen persistiendo episodios isquémicos recurrentes o aparecen signos de hipoperfusión se puede realizar una angioplastia y colocación de estén endovascular especialmente si la disección es extracranial ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias.